Dice la señora Canchola, adelante. Venga señora. Excelente, mañana arrancamos ya con esta última sección del pronóstico del tiempo. Gracias por despertar con nosotros, por continuar y también estar muy bien informado en cuanto a las condiciones del pronóstico del tiempo. Llegó el momento de ver cómo se encuentra el estado de Guanajuato ya este viernes, fin de semana y qué es lo que nos espera también para el día sábado y el día domingo. Para esta jornada tenemos alta probabilidad de precipitación a partir del día de hoy durante la noche para que lo vayan contemplando. En el caso de Moroleón y de Acámbaro, las temperaturas son cálidas de 30 grados Celsius con mínimas de 13, cielos parcialmente nublados. Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende máximas de 28 con mínimas de 12 grados Celsius. No se confíen, alta probabilidad de precipitación, probabilidad para el día de hoy en esta jornada. Para nuestro bonito León, Guanajuato, el día de hoy la probabilidad de lluvia es del 86%, muy alta esta probabilidad. Una temperatura máxima de 27, desciende la temperatura máxima el día de mañana sábado a 26 y nuevamente vuelve a descender para el día domingo la temperatura máxima a los 24 grados Celsius. La probabilidad de lluvia para el día sábado y el día domingo estará oscilando entre el 93% y el 94%. Eso se refiere a que tenemos muy alta probabilidad de que este fin de semana tengamos presencia de lluvia mayormente durante la noche. Para Irapuato, probabilidad de lluvia el día de hoy del 80%, temperaturas cálidas de 29 grados Celsius con mínimas de 15, para el día sábado máximas de 28 con mínimas de 15 y para el día domingo una máxima que nos espera de 26 con mínimas de 16 grados Celsius. Probabilidad de lluvia para el día sábado y el día domingo que estará oscilando entre el 90% y el 92%. En el caso de Salamanca, 29 la máxima el día de hoy, probabilidad de lluvia del 80, mínimas de 15 grados Celsius para el día sábado, 28 la máxima con mínimas de 15 y para el día domingo máximas de 26 con mínimas de 15, probabilidad de lluvia que oscila entre los 87 y los 91 grados, 91% de probabilidad de lluvia para el día sábado y el día domingo. Guanajuato Capital, el día de hoy alta probabilidad de lluvia, 82%, una temperatura que se disfruta, que se goza de 25 grados Celsius con mínimas de 14. Para el día sábado, 94% de probabilidad de lluvia, una temperatura máxima de 24 grados Celsius, una mínima de 14 y el día domingo una máxima de 23 con mínimas de 15 grados Celsius, probabilidad de lluvia del 92%. Mi recomendación para este fin de semana es que se queden en casa tomando un cafecito, vean una serie, una película en familia, disfruten, ya que se estará prestando también este temporal de lluvia. Para Celaya, el día de hoy una probabilidad de lluvia que disminuye ligeramente al 76%, pero continúa siendo bastante alta. La temperatura máxima será de 29 grados Celsius, 27 para el día de mañana y para el día domingo 27 grados Celsius. Probabilidad de lluvia que estará oscilando entre el 75% y el 90% para este fin de semana, vayan contemplándolo. El día de hoy, el amanecer se pudo disfrutar a partir de las 7 con 10 de la mañana y el atardecer a las 8 con 34 minutos. Vamos a tener el día de hoy un total de luz solar de 13 horas con 24 minutos. Ya conoce las condiciones del pronóstico del tiempo, alta probabilidad de precipitación, vaya haciendo sus planes para este fin de semana. Que no nos sorprendan las lluvias, así como pasó hace dos días en Hermosillo, Sonora. Vean nada más estas imágenes que les tengo preparadas. De verdad que sorprendieron rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora. Obviamente salieron objetos arrojados, sillas y también no faltó quien sacara un kayak. Vean nada más estas imágenes. Y se pusieron su kayak como si fuera un río, las calles de Hermosillo. Vean nada más estas imágenes. Llegó el momento de despedirme. Recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Vámonos a un corte comercial. Espero que disfruten, que gocen este fin de semana. Yo los veo el día lunes con toda la información del pronóstico del tiempo.